Bienvenidos a Hablemos Más Simple con las Bank. Mi nombre es Eva Céspedes. Realizar los pagos de nuestras obligaciones financieras, como la tarjeta de crédito, en ocasiones puede resultar costoso, debido básicamente al tiempo y al gasto que implica transportarnos hasta las oficinas de nuestra entidad financiera. Una alternativa para ahorrar tiempo es realizar estos pagos por Internet. Acompáñenme para darle algunos consejos. Utiliza la banca por Internet si dispones de una cuenta de ahorros. Ingresa a tu sesión usando una red y una página segura. Para ello, debes visualizar que en la barra de direcciones de tu explorador figure un candado cerrado con las siglas HTTPS. Realice el pago. Para ello, ingresa el número de la tarjeta de crédito que vas a pagar y el monto. Este se descontará de tu cuenta de ahorros. Puedes hacer pagos en soles y en dólares. Sobre los horarios. Si el banco que te otorgó la tarjeta de crédito es distinto de donde mantienes tus ahorros, la hora en que realices la transferencia determina el momento en que se procesará el pago. Si efectúas la operación hasta las 11 de la mañana, el abono se realiza a partir de las 2 de la tarde del mismo día. Si lo realizas hasta la 1 y media, el abono también se realiza el mismo día a partir de las 5 y 15 de la tarde. En otro caso, se procesará al día siguiente después de las 10 de la mañana. Sobre la seguridad. Usando la banca por internet, pagas todas tus tarjetas desde un solo lugar. Así ya no te desplazas de un banco a otro con efectivo en tu bolsillo y ahorras tiempo. Recuerda evitar tener muchas tarjetas de crédito. Una o dos son suficientes para no desequilibrar tus finanzas. Y no esperes el último día para pagar tu tarjeta. Si tienes alguna duda, búscanos en nuestras siguientes redes sociales como ASBANK y envíanos tu consulta. Comparte este video con tus contactos y así todos estaremos informados. Gracias por seguirnos con otro video de Hablemos Más Simple con ASBANK. Hasta la próxima.